Hola gente, en este vídeo voy a hablar sobre las memorias NMV, ya que hace unos días me compré una memoria NMV y mucha gente me preguntó cuál es la diferencia con una SSD y por qué elegí esta en concreto. Así que a lo largo de este vídeo os contaré un poco sobre estas memorias, cuáles son sus grandes diferencias entre ellas y por qué me decidí por esta marca y este modelo. En primer lugar, una memoria NMV tendría la misma función que un disco duro convencional. Y os preguntaréis entonces, ¿por qué no es igual? Echando la vista atrás en el tiempo podemos ir a los discos duros mecánicos, o sea, los discos duros antiguos, pesados y ruidosos. Estos discos duros no son más que un conjunto de discos de metal en su interior que mediante unos motores posicionan un brazo con un cabezal de lectura sobre la posición del disco que se quiere leer o escribir. Este es el principal motivo de que sean pesados, ruidosos, de que sean lentos y de que consuman más y generen calor, ya que los componentes mecánicos realizan desplazamientos, como por ejemplo los motores que hacen girar el disco o el desplazamiento de los brazos. En definitiva, estos discos tienen una capacidad de lectura y escritura muy limitada, con lo cual tampoco se necesitaba una interfaz con una velocidad de transferencia muy elevada. Por cierto, la interfaz podemos decir que es la vía o forma de conexión. La tecnología seguía avanzando y los ordenadores cada vez eran más rápidos, pero seguíamos teniendo un gran cuello de botella en los discos duros, haciendo que el ordenador tuviera tiempos de carga muy lentos, simplemente por el disco duro. De hecho, sigo viendo este problema en muchos ordenadores a día de hoy, y es que no puedo entender que todavía se viendan ordenadores con discos duros mecánicos. Para solventar estos problemas, se desarrolló los discos duros SSD. Esto fue una revolución, ya que podíamos literalmente revivir ordenadores antiguos. Para ello, estos discos dejaron de tener componentes mecánicos móviles, y la memoria ya no se almacenaba en un disco. Ahora usan un tipo de memoria flash. Estas memorias son similares a la memoria RAM, pero la gran diferencia es que no borra los datos cada vez que apagamos el ordenador. Así que, imaginaros cómo de rápida podría ser la lectura y escritura de estos. Pero aquí llega el gran problema. Los SSD usan la interfaz SATA. Esta interfaz es la vía de transferencia de datos, que como dijimos anteriormente, fue diseñada para los discos duros mecánicos, los cuales no necesitaban mucha velocidad de transferencia, puesto que eran muy lentos. La tecnología SATA fue desarrollada hasta la versión 3.0, que si no recuerdo mal, llega a un máximo teórico de 600 Mbps. Así que esta será la máxima velocidad de lectura y escritura que podríamos encontrar en una SSD. Entonces, ahora teníamos discos duros muy rápidos, capaces de leer y escribir a gran velocidad, pero la interfaz, o sea, la vía de transferencia, no era capaz de soportar más velocidad, con lo cual se desarrollaron las memorias NMV. Y entonces, ¿qué son las memorias NMV? Pues las memorias NMV son algo así como una SSD, las cuales usan una interfaz más rápida. Estas memorias se conectan al puerto PCI Express, lo cual permite al disco duro ofrecer un ancho de banda muchísimo más amplio que la interfaz SATA. Bueno, y con esto ya sabéis más o menos las ventajas de las memorias NMV. También he de decir que para un uso doméstico casi no notaréis la diferencia entre un NMV y una SSD, pero desde mi punto de vista, si tenéis en vuestra placa base conexión para discos NMV, yo invertiría en estas, ya que si no compráis un modelo de grandes prestaciones, el precio es muy similar a una SSD, pero la velocidad de lectura y escritura será muy superior. El tamaño es más reducido, con lo cual ahorraremos espacio, algo de peso y si es una torre quedará todo más limpio ya que evitamos el uso de cables. Pero no todo son ventaja en las SSD y NMV. Uno de los inconvenientes es que la memoria flash solo puede mantener un número finito de escrituras antes de finalizar su vida útil. Cuando se usa una SSD, las cargas eléctricas dentro de cada una de sus celdas deben reiniciarse periódicamente. Desafortunadamente, la resistencia eléctrica de cada celda aumenta ligeramente con cada restablecimiento, lo que aumenta el voltaje necesario para escribir en esa celda. Eventualmente, el voltaje requerido llegará a ser tan alto que la celda se vuelve imposible de escribir. Yo tengo algunas SSD que he usado casi a diario por unos 10 años y aún funcionan perfectamente, así que realmente no creo que esto sea un gran problema. Pero sí que es verdad que en estos últimos años la tecnología de estas han ido cambiando, y esto es uno de los motivos que marcó mi elección ante unas memorias u otras. Las memorias que forman los SSD y NMV se dividen en cuatro grupos principales. Esto es en función a la cantidad de bits de información que se almacenan en cada celda. Las primeras que aparecieron son las memorias SLC. Estas memorias almacenan un solo bit por celda. Esto hace que la degradación por celda sea casi nula y la retención de datos sea muy alta. Estas memorias son las más fiables, aunque también son las más caras, y creo que a día de hoy ya casi no existen. Después de estas, desarrollaron las memorias MLC, las cuales almacenan dos bits en cada celda. La degradación de estas ya es algo mayor, puesto que ahora cada celda tiene cuatro estados de voltaje. Estas memorias ya son difíciles de encontrar, puesto que a los fabricantes les sale mucho más rentable fabricar memorias TLC. Y estas memorias, como su nombre indica, almacenan tres bits. En estas memorias, la degradación es aún mayor y las velocidades de lectura y escritura son más bajas. Esta memoria es ahora la más común cuando compramos memorias de alto rendimiento. Y para memorias más baratas y domésticas, tenemos las memorias QLC. Cada celda almacena cuatro bits, lo que significa 16 estados de voltaje. Son las peores actualmente, ya que tenemos una gran degradación de memoria, con más riesgo de perder información y unas velocidades de lectura y escritura generalmente más lentas que las anteriores. Aunque parece que los fabricantes están apostando por este tipo de memorias, puesto que significa un gran ahorro. Y bueno, la tecnología está avanzando bastante, creando protocolos de corrección de errores para intentar hacer estas memorias más fiables y duraderas. También contamos ahora con la tecnología 3D, que permite poner las memorias en capas, pero tampoco me quiero extender demasiado con esto. Así que volviendo a las memorias que yo compré, pues la primera fue una Sabren Rocket de 1TB de PCIe 4.0. Realmente no la compré yo, fue un regalo de un amigo que sabía que yo la quería. Y es que tenía mi placa base con PCIe 4.0 y esta era la única memoria que ya usaba esta tecnología. Yo siempre he montado SSD Samsung, ya que fue prácticamente la primera en salir y los controladores de Samsung para las memorias siempre han sido de los mejores y más rápidos. Pero en este caso, Sabren ganó la batalla, una marca que yo ni conocía antes de interesarme por esta memoria. Después de un año usando esta memoria, no he tenido ningún problema y la velocidad que alcanza es la máxima que anuncia el fabricante, con lo cual estoy más que satisfecho con esta adquisición, ya que generalmente de la velocidad teórica a la real hay una gran diferencia. Viendo el buen rendimiento que ha tenido hasta ahora y que las memorias Samsung están carísimas, me decidí por comprar otras Sabren, ya que parece que están haciendo un producto de calidad y no buscando dar el mínimo precio. En este caso elegí la Sabren Rocket de 1TB, pero en este caso la PCIe 3.0. Y os preguntaréis, ¿por qué elegí una memoria que no es PCIe 4.0? Pues la respuesta es que en la placa solo tienes un puerto PCIe 4.0 y el otro es 3.0, así que ¿para qué pagar más si no podría aprovechar todo su rendimiento? Mi primera opción fue esta Sabren de 1TB QLC, ya que tampoco quería gastar demasiado puesto que sería una memoria para almacenamiento secundario, es decir, para algunos juegos que no me caben en la primera memoria o para algunas cosas más, o sea, algo intermedio entre la memoria NMV principal, que es donde tengo el sistema operativo y la mayoría de los programas, y el disco duro mecánico, que es donde tengo todos los datos. Esto sería algo como un almacenamiento temporal donde puedo trabajar rápidamente y luego lo almaceno en el disco duro mecánico. Pero si habéis llegado hasta aquí, ya sabréis por qué no elegí esta última, pues usa tecnología QLC, así que entiendo que la Sabren Rocket tendrá un mejor rendimiento y sobre todo una vida útil más larga. Además, como podéis ver, las velocidades de lectura y escritura también son más rápidas. Y si os fijáis en esta tabla, todas las memorias con tecnología QLC tienen velocidades más bajas que sus compañeras en versiones TLC. Bueno, creo que con esto es más que suficiente, ya que realmente no pretendía hacer un vídeo educativo, sino más bien dar mi opinión personal sobre estas memorias. Así que nada, espero que os resulte de utilidad y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!